¿Qué es el Padre Carvalho? Historia, signo de los tiempos para el ejercicio de la caridad. A las 8 habrá un mazo litúrgico en la catedral, oficiado por el Padre José Rodríguez Carvalho, Monseñor, que es arzobispo, y por Monseñor Alfonso Carrasco Roco, nuestro obispo. Y no me gustaría terminar sin agradecer al señor obispo, don Alfonso Carrasco Roco, su apoyo y compromiso con la entidad que dirijo siempre. Quizás sepan que precisamente el día de Corpus es el día de la caridad con el Jueves Santo, que es el de la institución de la Eucaristía. Y que luego se haya querido siempre vincular la fe con el sacramento de la Eucaristía, ha significado en realidad vincularlo con un centro caracterizado por la caridad y por el amor. Ese es el sacramento más, que normalmente se le llama un sacramento de la amor. Con esto se estaba diciendo que la actividad y la vida de la fe en la diócesis había sido desde siempre una actividad vinculada con la caridad hacia el prójimo. Estaba en el medio, estábamos en el medio del concilio Vaticano II, no estaba concluido todavía. En el 64 estaban realizándose las sesiones todavía conciliares, que no sé exactamente hasta qué punto recuerdan. Pero el Vaticano II fue determinante para el camino de la Iglesia. Y no es casualidad que en nuestra diócesis y en muchas otras fuese precisamente en el contexto del concilio Vaticano II cuando se elige como institución Caritas de la Iglesia. Es incontable, nadie lo ha contado, quizás una historia que sería bueno escribir, lo que ha significado la presencia, por ejemplo, de las parroquias, de los sacerdotes, en gran parte del ámbito rural gallego, donde la pobreza era más verdadera. También lo era en la ciudad, pero con menos medios contaban en la mitad. Lo que ha significado el esfuerzo de atención a las personas, de cuidados médicos, cuántas veces el sacerdote ha hecho de taxista, cuántas veces ha hecho posible la apertura de pistas, cuántas veces la traída de la electricidad, cuántas gestiones, cuántos trabajos, muchísimos, incontables, que modificaron y facilitaron la vida en nuestras parroquias por toda la diócesis en aquellos años. Entonces, es como un símbolo de decir, es imposible que las parroquias no signifiquen una cierta presencia caritativa. Si uno tiene necesidades, aquí, en nuestra tierra, sabe yo poder ir a la parroquia. Eso ha sucedido sistemáticamente. Quisiera recordar también, para no alargarme mucho, que la vida de caridad en la diócesis es muy ámbria. No querría olvidar, por ejemplo, lo que significan manos unidas. Ni querría olvidar lo que significan las obras misioneras pontificias de cara a estar cerca de las necesidades de gente en otros lugares. Tampoco querría olvidar, pues, cosas como nuestro Congreso de San Fernando, como las actividades de muchas personas de vida consagrada, que yo me alegro, y me alegro mucho de que hoy pueda estar entre nosotros, Monseñor Carballo, secretario de la Congregación para la Vida Consagrada, que tiene una perspectiva grande sobre nuestro mundo, y ya no solo sobre la diócesis del Uro. Ha habido, que sigue habiendo una cercanía real a las necesidades de las personas en muchísimos lugares, y también ha habido interés, cercanía, y un cierto interés que es, en el fondo, que genera la caridad en el corazón de las personas. Entonces, yo esto lo querría poner como gran marco. Un día se erigió Caritas de Ocesana, pero Caritas de Ocesana es como la manifestación bella, visible, manifiesta en un signo de esta realidad grande, que es la de la caridad. Yo no creo que sea, simplemente, como a veces se ha dicho, una especie de sustituto de la justicia, sino al revés. Yo me alegro mucho de que celebremos estos 50 años. Creo que Caritas de Ocesana tiene un futuro grande. Tiene un futuro grande porque nosotros pensamos que el amor al prójimo siempre va a tener un gran campo de acción y que el hacerlo de modo organizado, trabajando con toda la seriedad posible, procurando usar todos los medios de que podamos disponer, es un avance o una forma de hacer que ya, si Dios quiere, podemos no abandonar eso. Con este motivo yo quisiera felicitar a Caritas de Ocesana de Lugo y a todos los que trabajan en esta benemérita institución. Hace poco el director, a quien saludo cordialmente, y por supuesto al señor obispo, al que agradezco su acogida y su hospitalidad en su casa. Bueno, pues nos decía que en Caritas de Lugo trabajan aproximadamente 400 voluntarios y 24 empleados técnicos. Bueno, pues 21 de 21. Bueno, pues a todos ellos, mi felicitación y bueno, como miembro que soy de la Iglesia, pues también mi gratitud, porque esta es una obra de la Iglesia. Y de la Iglesia Diosesana, de la Iglesia particular. Y por eso, mi felicitación y también mi gratitud. Felicitar al pastor de esta Iglesia Diosesana, a Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, porque Caritas, Diosesana de Lugo, como él mismo ha dicho, es expresión de la vida de esta Iglesia particular. Y a juzgar por lo que hace Caritas, pues podemos decir que es una Iglesia riva. Una Iglesia que sabe leer los signos de los tiempos, como pide el Concilio Vaticano II, y sabe dar una respuesta evangélica a estos signos de los tiempos. Felicitar también a cuantos colaboran, incluso desde el anonimato. Caritas, por lo que yo puedo saber, es obra de mucha gente que da la cara, cuyos nombres conocemos bien, y a los cuales va nuestra gratitud, por supuesto. Pero también es obra de muchos rostros anónimos. Y yo diría, sobre todo aquellos que colaboran como la viuda del Evangelio, no dando de lo que les sobra, sino dando de lo que tal vez ellos mismos necesitan. Y yo sé que Caritas, Diosesana de Lugo, cuenta con unas ayudas de gente conocida, pero también con muchos donativos que provienen de gente pobre. Los pobres nos enseñan mucho. Y entre otras cosas, nos enseñan a compartir. Son muy solidarios desde su pobreza. Agradezco al Señor este momento. Hoy vamos a dar gracias a Dios en la Eucaricía que celebraremos esta tarde. Yo creo que celebrar 50 años de una institución como es Caritas, Diosesana de Lugo, es una gran oportunidad para hacer memoria. Caritas, Diosesana de Lugo, tiene una gran historia que contar. Contadla. Recordadla. Hacedla conocer. Porque es digna de hacerse conocer. Pero al mismo tiempo tenéis una gran historia por delante. Una gran historia por construir. No os creéis solo en la memoria. Sed profecía. Y entonces, digo, es una gran oportunidad para hacer memoria grata del pasado. Pero también para mirar al futuro con gran esperanza. Hoy visitando las oficinas de Caritas os decía que el trabajo no os va a faltar por desgracia. Ojalá quedaráis en parro. Quiero decir que habríamos ya resuelto el drama el drama de la pobreza y de la exclusión. Pero por desgracia trabajo vais a tener. Mirar al futuro con esperanza. Yo aquí quiero decir una cosa. Y es que la Iglesia la Diosesana de Lugo pero la Iglesia Universal también nunca, nunca va a abandonar a los pobres. Nunca va a abandonar a los pobres. Por eso los pobres pueden mirar a la Iglesia también con esperanza. Y finalmente es el momento de trabajar con pasión y el momento presente para salir al paso de las nuevas pobrezas que se nos están presentando. Yo sé que a esos 400 voluntarios a esos 21 empleados no les falta pasión. lo hacen su trabajo y su servicio de caridad con verdadera pasión. Pero es el momento para renovar esa pasión y para seguir adelante con esa misma ilusión y ese mismo entusiasmo que caracterizó a todos los que en estos 50 años han trabajado en Caritas Diosesana. Finalmente comunico que soy portador de un saludo de un mensaje de su santidad el Papa Francisco para Caritas Diosesana que leeremos durante la celebración eucarística esta tarde en la catedral y en la cual mensaje en el cual pues el Santo Padre anima a Caritas Diosesana de Lugo a seguir trabajando en el ámbito de la pobreza para no sólo dar una asistencia puntual sino también para promover la justicia y la inserción de todos en la sociedad de todos los excluidos que por desgracia aumentan de día en día. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra atención. ¡Gracias!